Hablábamos en la previa, en el jueves, hablábamos de tu saque de banda. Tu saque de banda, 1-0. Es que no hay un vídeo para esto, Carlos. ¿Qué haces? Nada, la verdad que hoy nos ha salido bastante bien los saques de banda. Hemos hecho mucho peligro y en una de ellas hemos metido el 1-0, que nos ha servido para echarnos unos metros atrás y esperar alguna contra como ha sido el 2-0. Y nada, cuando hemos metido el 2-0 ya quedó el poco tiempo que quedaba. Y ya estaba el partido sentenciado. Esta unión es muy difícil de hacer un gol. Cuatro partidos de play-off solo un gol. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde ha habido secretos de defensiva? La intensidad. Intensidad, trabajo. Somos un equipo muy fuerte defensivamente. Hacemos muchas ayudas defensivamente. Y ahí está la clave. Físicamente está ahí como un controlante que hace un duro. No, la verdad que eso es el gran trabajo del preparador físico José Carlos, que nos está cuidando perfecto para que lleguemos a este final de temporada con un puntito más que los equipos rivales. ¿Y lo tuvió asignando o trabajas? No. Sí, la verdad que desde pequeño ya llegaba sacando muy fuerte. Y simplemente con entrenamiento, estrategia con el míster. Y gracias también a los compañeros, ¿no? Porque tenemos un equipo muy grande. Pero la casualidad de hoy es que el más pequeño metió igual. O sea que... Muy bien. ¿Qué sentías en el partido? ¿Cuál es un partido importante? ¿Cuál es un partido importante? Mucha emoción, ¿no? Mucha emoción de cara a la afición. Hoy me han vuelto a sorprender. Dos mil personas en el campo. En un pueblo muy humilde. Igual que el equipo. Entonces, emoción. Mucha emoción. Te lo tengo que decir más. Fíjate lo que te digo. Me gusta más de lateral que de ser tocantista. Pero creo que a ti le gusta mucho más jugar en el centro que en el lateral, ¿verdad? Sí, a mí me gusta más jugar de mediocentro y de lateral. Pero bueno, el míster, el primer partido en Pravia, apostó de lateral conmigo y de lo vio de lateral izquierdo. Y nos va saliendo bien porque hemos recibido un gol. Entonces, hay que seguir trabajando. Ya solo nos quedan dos partidos, seguro. Y a esperar a ver qué rival nos toca y afrontarlo con un poquito más de intensidad, si cabe, de este partido. ¿Y estáis a 180 minutos de la segunda división? ¿Quién nos iba a decir a la primera de julio? Sí, nadie lo... Yo creo que todos, incluso... ¿Quién ha tendido el preferente? Se había hecho un equipo, pero... Sí. Todo el equipo lo pensaba, ¿no? O sea, no lo pensábamos. Todo el equipo lo hubiéramos firmado, quiero decir. Incluso rivales, les gustaría estar en nuestra posición en la que estamos ahora mismo, ¿no? A 180 minutos de hacer historia en un club. ¿Dónde está el techo de historia deportiva? ¿Se puede buscar la partida? Yo creo que el techo todavía no lo hemos encontrado. Sinceramente. ¿Segundo, eh? Todavía no lo sabemos. Muchas gracias. A vosotros.